guapos habemos lo que pasa ya estamos comprometidos mire a usted a usted ya le han dicho que se parece a un actor de hollywood me dice parece se parece a uno que a uno que salen los platos del caribe también pero tiene pero quitémole esa timidez que está bien y nervioso no sé cómo me van a recibir una cachetada de él jajaja y hablaron yo soy del barcelo y cuál es el problema ya estuvo ya pasaron hace un segundo me da la hora no, 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 no jemerson, ¿cómo es eso? jajaja ¿y quién es la que te gusta de ella? porque ahí la tiene no, no, no que le puede hacer una... jaja ¿usted haciendo una pregunta? si sí no no, 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 ya te lo tienes la que te gusta de ella es que él me lo ha dicho con sus propias palabras llame sin miedo llámela o André decirles porque no te entiendes Cielo, a ver si yo agarro un poco, dale jajaja jajaja que no puedo en ingles ya no puedo también Y vos querés mirar, el chile gringo también. ¡Pues sí! ¡Ey, el chile gringo! ¡El chile gringo! ¡Ey, el chile gringo! ¡Ey, el tomate! Bueno, y la doña ahí, ¿por qué no la presentan a ella? ¡Ah, vaya, Gladys! ¡Vaya, Gladys! ¡La primera dama! ¡Mi momento ha llegado! ¡Vaya, Gladys! ¡Y, Maui! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Francisco! ¡Ya venido Francisco! ¡Francisco! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Chico! ¡Chico! ¡Está soltera! ¡No! ¡Chico es el franquero! ¡Ah, es franquero! ¡Muchas morrero! ¡Este es el mismo igual a Esterina! ¡Pero no le hace nada! ¡Así que no le pasa nada! ¡Muy esposa, me está blanco! ¡Jajajaja! ¡Dios que no está ahí en vivo! ¡Ajá! ¡No le pese! ¡Ay, este es tu papá! ¡Es el joke de nosotros! ¡Ajá! ¡No le pese! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Acá no conchera! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Déle! 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 Y el pelo dice, mandilo, 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 mandilo. ¿Qué dice la mujer? ¿Y con quién estás? Con una chera. Es que yo estoy, yo escucho a una mujer, le digo, al... Hasta el aquijado le temblaba, bien bolito. ¿Qué te comete? Yo estoy recíndole. Lo peor que yo también estoy con una chera. ¿Cómo son las cosas, pa? Él quiere ser regrito, dice, yo quiero ser chele. Baje. Yo quiero tener un novio chele. Algo puesto, me queda aquí, zapala. Vaya, vaya, hablo. Sí, que se vaya. Yo creo que cuando pasen allá, no va a haber diferencia en la foto. No. Ajá. Vale. Ah, sí. Pero si quieren, no lo podemos probar ya un solo con el Magdow. Ajá. Ajá. Vamos a dar moto. Vamos a dar moto. Con el diablo, con el diablo. Sí, te queda. Tenemos la que salte. Diablo, con tu alo. Si hay guerrero, que se sube, irá con el diablo. Así va. ¡Dáme ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso es esa foto para empezar? Sí, que se la foto. Ahora estamos en la chera. Levantate el pantalón y ponete la foto. ¡Venga, ponle la foto! ¡Venga, ponle la foto! ¡Venga, ponle la foto! ¡Jajaja! ¡Venga, ponle la foto! ¡Venga! ¡Mire, eso no le pasa nada! Solo tiene los cubos. solo hongos te van a salir pero no importa a media día te va a cortar el dedo casi no por favor hace una cuenta igual que la la que está toda la noza la noza ahí aquí aquí a bueno ah bueno y que falta el chile te va a tirarte del palo te falta ir a trabajar a mi rollo ajá que te sigan las vacas y mira venga voy a salir yo mira la iguana tiene que saltar y quebrarse es que aquí hay gente guerrera aquí no hay gente que se ataque aquí no hay gente guerrera la vaca no está disponible la vaca un limón a quemarle la brasa y el limón a quemarle la brasa y el limón a quemarle la brasa y no ácido después de echar así el de la panza de puso le funcionó le hecha de pepa le hecha de pepa le hecha de pepa calmate chivas le gusta los cuerpos de papá suponerme un poco más gordo le gusta la pancita vaya diablo jajaja pasa como si dos meses pero es bien suavecita la pancita de él a la de él si le gustan gorlitos no y este man es el que más voy a traer y ahora nada y usted es la cosa nunca le he conocido un hombre él no habla porque la esposa le pega pero usted quedó callado con la llamada pero yo acepto perfecto pero este no habla porque la esposa lo está monitoreando desde allá ahhh jajaja aquí estoy mi amor mirada con los de 4k no te pongas celosa grabando historia para tener con vos jajaja mireme mireme jocelyn no 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 es que me dijo tres nombres tres cuáles como se llama usted jocelyn es que le escuchó que a mí me gustaban otras palabras con razón a él le gusta el río es que ya sabe que entrando por el papá termina un delito esta le quedaba aquella de busca de herencia hay deudas y por qué se huye pues mire el carrito que anda Daisy, Daisy, los tuyos son más altas tiene razón no es lo mismo pregunta es que marca son son labrador este labrador dice con Ruth Weiler este más es aguacatero con chucho con rabia con pimp gracias mira, tira el cabrón y a tira el cabrón